empieza a cerrarse el bloque con una de las obras maestras de Maradona. El debut contra Corea ya había pasado y Diego se iba a encontrar con la obligación de llevar a su equipo adelante después de un 0-1. El gringo Justi, Valdano, la falsa pared de Maradona y la definición maravillosa para el empate Argentina con el 1-1 se sacaba un durísimo escollo en su muy buen camino, en su gran camino al título del 86. Otra vez Maradona, otra vez un genio Es un hecho que cuesta mucho armar los listados y tratamos de jugar en la producción para poner nuestros números, lo que nos parece, lo que creemos, cómo lo sentimos y hay distintos criterios para evaluar sobre todo cuando llegamos a este momento, el de los cinco principales del primero de los temas que vamos a abordar hoy. Y me refiero a qué se evalúa concretamente, si es una gran victoria, un gran momento, un gran gol, un primer momento, una primera vez. Algo de todo eso hay en este caso. El número cinco probablemente sea el número uno en la historia de Diego, porque es el partido en el cual él levanta por primera vez y hasta aquí por única, la Copa del Mundo, la de la FIFA, la de los profesionales, la de los grandes, después de haber sido campeón en el 79. Diego Armando Maradona la rompe en ese partido, pero no hace goles, no es su gran encuentro. Entonces, finalmente, como sea, pensando en cómo le fue a Diego individualmente dentro de la cancha, el número cinco es justamente la final del Mundial 86, perfectamente un número uno. Final del Mundial 86, Maradona hace lo suyo, Cuchufo intenta, hay un foul, hay dos fouls, y va a llegar el primer gol del partido, la pésima salida de Schumacher, ni siquiera levanta los brazos y el Tata Brown celebra el gol de su vida, el único gol de Brown jugando para el seleccionado nacional. Valdano, Maradona, el negro Enrique, y la obra maestra de Jorge Valdano, ¿no? Recordamos que estaba cubriendo el ataque de Briegel por el sector derecho de la defensa argentina y terminó por la izquierda, marcando el dos a cero, ya en el segundo tiempo, daba toda la impresión de que Argentina estaba con la vaca atada en este partido, ¿no? Estamos hablando de minuto cincuenta y cinco, ya diez del segundo tiempo. Sin embargo, el mal endémico del equipo nacional. Centros, cabezazos dentro de la L Chica, qué difícil todo. Bueno, difícil todo hasta Maradona, hasta que Diego levanta la cabeza, lo encuentra Burru, Schumacher no sale más, y Argentina se pone tres a dos. Obra maestra de Burruchaga, obra maestra de Maradona, campeón del mundo. Cuatro años más tarde y seguramente el partido más célebremente, injustamente ganado por el equipo nacional. Brasil fue tanto más que Argentina en un partido tan duro, tan polémico, y con finalmente tanta magia a cargo de este señor. Diego Maradona también dijo de lo suyo. Hablamos mucho del bidón y con justicia. A mí, francamente, no me gusta ese tipo de cosas, no me gusta la trampa en sí en el deporte, pero que a Maradona le dieron, le dieron. Que a Canigia le cobraron un par de offside mal cobrados, se los cobraron. Y que finalmente Diego fue el que inventó todo, roto como estaba, gambeteó a cuatro, a cinco, y con este pase maravilloso, lo dejó a Canigia para el uno a cero de un triunfo memorable. La última de Diego en el travesaño. Este día debería estar marcado como feriado en la historia del fútbol mundial. Es el primer gol, en realidad hizo dos goles en el mismo partido, pero aquí se produce el primer gol de Maradona en finales de Copas del Mundo. Esa tijera que no pudo ser, Mésaros que respondió, otro cabezazo de Diego, Mésaros al córner, parecía que le cerraba en el arco. No se olviden que Argentina venía de perder un a cero con Bélgica y necesitaba imperiosamente ganar este partido. Lo hizo dando una de las mejores exhibiciones del Eramenotti. Primero, el rebote, Diego Armando Maradona que intenta y Mésaros vuelve a responder. Después llegará otro centro de Diego, pasarela de cabeza, Bertoni, uno a cero y el equipo nacional abría el arco húngaro. Otra cosa para recordar, los húngaros habían debutado ganando diez a uno a El Salvador. La respuesta es al revés ahora. Bertoni es quien patea, Mésaros no puede y Diego de cabeza. Marca el primer gol suyo en mundiales y afianzaba una muy justificada ventaja argentina. Otra obra maestra, una doble pared, gente que viene por adentro y Diego le pega el palo del arquero. Tres a cero para el equipo argentino. Va a haber alguna duda circunstancial. Le van a descontar a Argentina, pero el dos a uno daría garantía de pase a la rueda siguiente. Yo creo que si hablamos de lo genuino, este es quizás el gran partido de la historia de la era Bilardo. Fue un triunfo memorable ante Bélgica. Un primer tiempo con baile que terminó cero a cero. En el segundo, Burruchaga y sobre todo Maradona pusieron las cosas en orden y le garantizaron a Argentina el triunfo. Este es un gol de goleador. Este es un gol del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, ¿no? Miren el miedo de los jugadores belgas. Nadie se anima a salirle. Tenían miedo al bochorno y el bochorno llegó igual. El papelón vino igual porque Maradona clavó el segundo gol de aquel tremendo triunfo argentino para llegar a la final del Mundial 86. Esta es la última. Esta sí, ahora sí, es la de Valdano para hacer justicia. Diego Banca. Se escapa la patada. Puede definir él. Levanta la cabeza y ¿qué hace? Jorge, solo, solo, solo. Ahí está. Para un hombre con la capacidad intelectual de Valdano es lógica la indignación por este error. Maradona igualmente lo aplauda. Y Argentina con este talentoso Maradona y con ese notable bravo. Y solamente respetando el acervo cultural argentino, respetamos o reconocemos a este como el partido número uno. Por todas las cosas, ¿no? Porque la verdad, hay que hacer un pavote, ¿no? El juez de línea. Hacelo vos, viejo. Si no podía patear el córner por los fotógrafos, hacelo vos. Y Diego se lo deja colgado. Ya, Ulloa, suficiente. Bueno, Ulloa puede decir que se dio el lujo de hacerlo trabajar a Maradona dentro de la cancha y no justamente con una pelota. Ahí está. Listo. Después diría que es tiempo de jugar al fútbol Maradona y cómo lo hizo, ¿no? Porque seguramente uno recuerda los goles de Diego y no el resto de las cosas. Así que ni Samson indignado, pero la falta había sido suya. Después, el gol. El de la gran discordia. El que fue hecho con la mano, sin dudas. El que hubiera motivado un escándalo nacional si nos hubiera tocado ser los ingleses en aquella ocasión, ¿no es cierto? Más aún ante Inglaterra. Pero todo se iba a compensar de la mano de esta obra maestra, de la cual ya ni tiene sentido hablar. Creo que con el paso del tiempo este gol va a haber que borrarlo de los archivos para ver si inadvertido alguien se anima a superarlo.